Saludo con sumo agrado, con mucho cariño, con todo afecto, a toda nuestra familia salesiana en todo el mundo, en esta ocasión especial en la que el capítulo general de los salesianos, el 27, pues ha llevado a cabo la elección del nuevo sucesor de Don Bosco. Ayer todo el capítulo sentíamos ciertamente que nosotros, como miembros de la familia salesiana, estábamos viviendo un momento muy especial para toda la familia salesiana en el mundo, con las singularidades de los propios grupos, de las propias ramas, pero con un tronco común que es el vínculo con el espíritu y el carisma de Don Bosco. Bueno, estoy muy feliz, estamos muy felices y quisiera, además de hacerles llegar este saludo tan cálido, tan fraterno, quisiera hacer este sencillo subrayado. Si algo debemos garantizar como familia salesiana, creo que es sobre todo justamente que esta realidad de lo más propio y genuino del carisma salesiano, como quiera que se manifieste en todas las ramas y grupos, siga teniendo una gran vida, una gran vitalidad. Si algo no puede ponerse en discusión, si algo no puede descuidarse, es justamente esta identidad del carisma salesiano, del que todos nosotros, con la propia singularidad, somos garantes. Creo, como sin duda también lo compartirán ustedes, que estamos viviendo un tiempo muy hermoso también en nuestra iglesia, un tiempo que es posible ahora porque antes ha habido también otros tiempos muy especiales. Y pensando en nosotros, creo que podríamos decir sencillamente esto, este momento nos invita también con el nombramiento del nuevo sucesor de Don Bosco, nos invita sobre todo a ponernos en esta dinámica a la que invita el Papa Francisco a toda la iglesia. Una dinámica de autenticidad, una dinámica de verdadero espíritu evangélico, como también nosotros, como salesiano de Don Bosco, estamos queriendo encontrar y purificar, sin duda, en nuestro capítulo general. En este camino y en esta búsqueda, es indudable que siempre ha estado en nuestros corazones y también en nuestros documentos, en nuestras cartas de identidad, está la opción por los últimos, la opción por los más pobres, la opción por los excluidos. Para nosotros es algo que venimos diciendo en los 150 años. El Papa Francisco lo ha dicho muy fuertemente con el ir a la periferia, el no descuidar la periferia. Bien, solamente es invitarnos a que realmente sigamos haciendo un camino de autenticidad, de una gran autenticidad desde lo más propio. Una gran fortaleza, sin duda, que tenemos y con la cual, fortaleza que es servicio y con la cual estamos sirviendo a la iglesia, es justamente el ser un tronco con muchas ramas, un tronco florecido, como es la familia salesiana. Existimos no para nosotros mismos, no para contemplarnos a nosotros mismos, sino justamente para llegar lejos, para llegar allá donde otros quizá no puedan llegar, y para en lo posible dar frutos. Ese fruto no es ni más ni menos que el de seguir construyendo una mejor humanidad que esté impregnada, sobre todo, de la presencia del Señor Jesús resucitado y de la fuerza de su Evangelio. En la medida en que seamos fieles a todo ello como familia salesiana, estaremos realmente respondiendo a lo que el mundo puede esperar de nuestra familia en este siglo XXI. Para todos, un abrazo muy sincero, con mucho afecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.